El RUN es un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada la información de automotores y conductores. Aquí en VivoSeguro le contamos más sobre esta aldea. El RUN es un sistema que permite registrar y mantener actualizados los registros de conductores, licencias de tránsito y empresas de transporte público. El modelo de operación del Sistema Nacional de Tránsito RUN gira alrededor de un sistema centralizado de información de tránsitos y transporte. Este sistema opera bajo un esquema de colaboración que depende de la información provista en línea y en tiempo real por múltiples entidades, incluido el Ministerio de Transporte, las direcciones territoriales y los organismos de tránsito de todo el país. Las principales funciones del RUN son validación, autorización y registro de transacciones, resultado de los trámites de tránsito y transportes concesionados. Asignación de rangos de especies venales, control y seguimiento de recaudos de las especies venales, carga de información suministrada por todos los actores que intervienen en el RUN, integración de otros actores y expedición de certificados de información. Con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Transportes y Tránsito se encuentra realizando labores de resaltos con el programa de la Alcaldía Vía al Día, con el fin de contribuir a la movilidad de los vellanitas. Se había estudiado con este proceso por parte de la Secretaría de Tránsito y la Secretaría de Infraestructura, de que no solamente era un programa de asignatización, hoy estamos también expectando que se había tratado de una ejecución de unos resaltos, de unos presentes específicos, resaltos que lo que buscan es que se caracterizan a los datos, a los presentes y a los presentes que se presentan en algunos sectores de la comunidad. De igual manera con la elaboración de los resaltos, se busca prevenir accidentes por exceso de velocidad, generando conciencia en los ciudadanos por el respeto de las normas de tránsito y la señalización de las vías. Por ahí dice la construcción de los resaltos en diferentes personas. Y para eso, con un poco de compasión ya, los que ya estamos ejecutando en el sector de extensión, y que posteriormente estamos ejecutando en otros diferentes cuadros de gastar, y de esta manera hemos ejecutado, a lo que nos dio una plaza para la Secretaría de Deportes de Infraestructura, para la Secretaría de Infraestructura, dentro del programa día a de la Secretaría de Infraestructura, que ha dado el señor alcalde para llegar a los servicios, no solamente de publicidad, sino para garantizar las medidas, a los presentes, sino para garantizar las medidas, a los presentes, sino para garantizar las medidas de la Secretaría de Infraestructura, que también no se hicieran en la función de las partes, porque no se presenta en el programa. Durante todo el año se estarán realizando no solo la construcción de resaltos, sino que adicionalmente se realiza reparcheo y señalización, con el fin de mejorar la movilidad de propios y visitantes. Los Centros de Reconocimiento de Conductores son las entidades encargadas de garantizar que los aspirantes a obtener la licencia de conducción, cumplan con todos los requisitos necesarios. Los CRC, conocidos como los Centros de Reconocimiento a Conductores, son las entidades encargadas de garantizar que cada aspirante a obtener su licencia de conducción cumpla con todos los requisitos necesarios. Con diferentes pruebas aplicadas, los aspirantes a conductores deben demostrar su destreza en la vía. En lo que el Centro de Tránsito cuenta con un CRC, que no solamente cumple la opción para ellos, sino que también tiene tecnología para el resto de los requisitos de granja metropolitana y despertarse ante el administrador. Es por ello que hoy tenemos que destapar a todos los estados de los usuarios de la Secretaría que pueden desplazarse para poderse repetir. Aquí tenemos toda la noticia. Por tanto, el CRC, aprueba los estudios de créditos para poderse garantizar. Porque saben que se requieren, o ya lo que dicen, para los comunes de ellos, una licencia de conducción. Y así, precisamente, con los especialistas, pueden garantizar que el crédito de cada año, no solamente, no hay un punto de atención, el cumplimiento de ese requisito, sino que es obligatorio, que la persona que quiere hacer un tránsito en este caso, para que te diga el transporte de tránsito en el hecho, deba hacer presencia en el documento de tránsito y allí, entonces, el tránsito en el circuito, cualquier inquietud que se diga, que se diga a presentar. Ahora vamos a hacer una pregunta que viene, que el documento de tránsito tiene que funcionar el documento de tránsito en el documento de tránsito, pero la aplicación de tránsito se consigue. Las pruebas aplicadas consisten en un test estrimétrico, una prueba de capacidad motriz, una prueba de capacidad visual, una prueba de estimación de aproximación en velocidad, una prueba de visión, una prueba psicológica y una prueba médica general. Adicionalmente, los aspirantes deben llenar un cuestionario de 80 preguntas que mide su capacidad de conocimiento en la vía. ¿En qué consiste? La persona debe estar inscrita al RUN, si no está inscrita en el centro podemos inscribirlo. Segundo, se le ingresa al sistema en el cual se le toma la foto y las huellas, que deben de ser confrontadas internamente por un sistema con lo que él se inscribió. Lo más importante, el trámite es personal, porque la huella se verifica contra la que él tiene en la registraduría. Luego que esté en el sistema pasa a los cuatro consultorios, hacerle unas pruebas muy sencillas. ¿Y qué consisten esas pruebas? Son pruebas de octasmología, o sea, visión. Ahí es muy importante, visión lejana, no cercana, porque uno no maneja pegado a un carro. Luego pasa a fonoaudiología, donde le miran o detectan el grado de pérdida o audición. Es una audición muy permisible porque nadie maneja encerrado en un carro. Entonces es una de las dificultades que le dice a uno a la gente, es que yo casi no oigo, no importa, porque él maneja dispuesto a un ruido. Luego pasa a la prueba psicológica. Es la prueba más larga, donde él debe demostrar unas habilidades manuales y de motricidad y contesta un test psicológico en el cual se determina si la persona es apta o no para conducir. ¿Cuánto se demora el trámite de la ingeniería en la cita? Me faltaba la parte médica. Finalmente la médica le hace una evaluación muy general, que está basada toda en un tamiz y en la credibilidad de lo que diga el paciente. Porque el paciente ha sido operado, él dice sí o no, ha sufrido un golpe en el último año, él dice sí o no. O sea, eso es de credibilidad. El trámite interno luego de ingresar tiene una duración de 43 minutos. En cada consultorio la persona va a poner su huella al empezar la prueba y al terminar la prueba. Luego de que la médica determina que la persona es apta, ella en el lenguaje que se tiene establecido se dice cargar al RUN. Ella con el paciente allí, los dos cargan la información al RUN. Una vez su examen médico está en el RUN, él se acerca a la Secretaría de Tránsito y obtiene su licencia. Los centros de reconocimiento están ubicados en todo el país y son aproximadamente unos 250. Antioquia cuenta con 23 centros de reconocimiento y el ubicado en el territorio vellanita atiende a la población no solo de Bello, sino de Girardota, Barbosa, Yarumal y Don Matías. El costo de este examen es de 80 mil pesos, tardará unos 45 minutos en su realización y el horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 4 y 30 y los sábados de 8 a 1 y 30. Muchas son las campañas que realizan las Secretarías de Transporte y Tránsito sobre Seguridad Vial. Aquí en VivoSeguro te contamos cuáles son. Las iniciativas de gestión de seguridad vial que adelantan las diferentes compañías a nivel nacional buscan además de salvar vías, crear una cultura de movilidad que impacte positivamente a todos los ciudadanos. Los resultados de estos procesos han sido favorables según indican los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal. De la mortalidad por siniestros de tránsito en Colombia, pues mientras el parque automotor, incluyendo motos, se elevó 245% entre 1995 y 2013, el número de personas muertas en accidentes de tránsito se redujo un 30% en el mismo periodo. Campañas como si va a tomar, no maneje, no hables por celular mientras manejas, utiliza el cinturón de seguridad, buscan generar conciencia ciudadana. La seguridad vial es un tema de todos, por eso la invitación por parte de la Secretaría de Transportes y Tránsito es a ser responsables y a tomar conciencia ciudadana, para que todos hagamos respetar la vida en la vía. En VivoSeguro les contamos algunos tips de movilidad para la vida. El estrés es uno de los mayores causantes de accidentes de tránsito en Colombia. La mayoría de los colombianos admiten que manejar les saca la piedra, por este motivo algunos toman actitudes agresivas al conducir. Este puede derivar en grandes incidentes de tránsito donde corre riesgo la vida y la integridad de cientos de personas. Algunos de los factores principales son El estrés por el estado de las vías causados por los trancones, vías cerradas y tránsito lento. A este se suma el estrés por el miedo a conducir, también conocido como amaxofobia. Para que conducir no se convierta en una verdadera tortura, en VivoSeguro te damos algunos tips. No manejes en contra del reloj, planea con tiempo tus desplazamientos. No descargues tus frustraciones y problemas a la hora de manejar con los demás, revisa tu estado de ánimo. Si apenas estás aprendiendo a conducir, respira profundo, conduce despacio mientras aprendes. Para que el estrés no te alcance, aplica estos útiles consejos y vive seguro. ¡Gracias! 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 Llegamos al final de VivoSeguro, el programa de la Alcaldía de Bello en cabeza del alcalde Carlos Muñoz y a través de la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio. Recuerden seguirnos en Twitter como arrobatransitodebello o escribirnos al correo vivosegurobello arroba gmail.com. Nos vemos en ocho días con más de VivoSeguro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!